... Largaron el premio Hipódromo de la Plata. Salen en lucha, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 2 Season End. Saca ventajas sobre el 7, One Wild Knight, viene ganando terreno por el lado interior de la pista, en busca de la vanguardia. El competidor número 13, Kruger, por el centro de la pista, lo hace el 12 Cash Code. Descuentan los primeros metros de la prueba. Como puntero lo viene haciendo y por el lado interior de la pista, el 2 Season End, con ventajas sobre el competidor número 12 Cash Code, que va en su búsqueda. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, en busca de la vanguardia. El competidor número 14, Spectacoku, por el lado interior, viene avanzando y ganando ubicaciones. El competidor número 13, Store Power, enfrentan ya el poste marcatorio de los 600 metros. Como puntero lo viene haciendo y por el lado interior de la pista, el número 2 Season End, con ventajas sobre el competidor número 11. Viene ganando terreno por el centro de la pista, el 12 Cash Code, que pasa a dominar la carrera, enfrentan ya los últimos 350 metros en la punta. El 12 Cash Code, por el lado exterior de la pista, avance, gana terreno rápidamente el 2 Season End. Más abierto el 14 Spectacoku. Faltan ya 200 metros para el disco el 14 Spectacoku. Saca ventajas sobre el competidor número 12 y el 2. Faltando 50 metros para el disco el 14 Spectacoku, conducido por Carlos González. Claras ventajas sobre el 2 Season End. Tercero el 12 Cash Code. En 1, 18, 5 para los 1200, cruzaron el disco. Ganó el 14 Spectacoku el quinto turno del hipódromo de la punta.